hola amigos qué bueno que estés aquí luisa fernanda w y pipe bueno se encuentran nuevamente en la mira de muchos pues con el hecho de haberse ido de rumba con su bebé dejó un sinsabor a los seguidores de ambos que no aprueban este tipo de acciones luisa fernanda w y pipe bueno pregonan por ser buenos padres y desear lo mejor para su hijo máximo quien apenas cumplirá cuatro meses de vida sin embargo esto deja a muchos internautas confusos pues esto no fue lo que demostraron el pasado fin de semana la famosa pareja ha sido criticada por un vídeo que circula en redes sociales en donde queda demostrado la irresponsabilidad que tienen y mucho más en este tiempo de pandemia en las imágenes se ve a ambos desde un lugar con varias personas y al parecer es una discoteca pues de fondo se alcanza a escuchar música a todo volumen y tanto el artista como la influenciadora aparecieron cantando y muy emocionados lo que indignó a varios internautas fue que en el vídeo apareció su bebé máximo dormido en el coche y arropado por unas cobijas juzguen ustedes esa imagen fue el detonante para que la youtuber y el cantante recibieran fuertes críticas por su actitud se pasan de irresponsables máximo es muy chiquito y y en serio creen que es bueno llevarlo de rumba fueron algunos de los comentarios el vídeo que fue publicado en las historias de instagram de luisa fernanda w ya desapareció pero este fue replicado en varias páginas y es viral hasta el momento ni la influenciadora ni pipe bueno han hablado de lo sucedido pero en el vídeo si dejan claro que estaban pasando un momento muy feliz ahora amigos si tienes alguna opinión las puedes escribir en la caja de comentarios recuerda que para nosotros tu opinión es muy importante espero que te haya gustado el vídeo no olvides suscribirte activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias yo soy kate reyes